Yo soy Rulay, 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 estoy alocao. Como estoy yo hoy, hasta ti se rohoy Como estoy yo hoy, hasta ti se rohoy Como estoy yo hoy, hasta ti se rohoy Hasta así se roe, hasta así se roe. Ey, yo tengo prendo porque yo también me he emborrachado. He encontrado mejor la gay y de verdad que yo le he dado desacatado. Rulado y rulado, borracho me he ido del lado. Es más, hoy me quiero morir, pero bien ahumado. Cómo estoy yo, ey. Hasta así se roe. Cómo estoy yo, ey. Hasta así se roe. Cómo estoy yo, ey. Hasta así se roe. Hasta así se roe, hasta así se roe. Cómo estoy yo, ey. Hasta así se roe. Cómo estoy yo, ey. Hasta así se roe. Cómo estoy yo, ey. Hasta así se roe. Hasta así se roe. Eh. ¿Qué? Yo no estoy entiendo. Pero se oye bien, oíste. Déjame explicarte algo Why get right, mami, es que yo estoy No recuerdo lo que pasó, pero cree que me gustó Te quiero, mami, chula, mami, tú eres mi vida Pero una pregunta es que tú le echaste a la bebida ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy Hasta ti te doy, hasta ti te doy Lessington, trócame la flautica Ay, qué humo yo tengo Ay, qué humo, mamá Ay, qué humo yo tengo Ay, qué humo, mamá Yo me he dado pila de humo, pero como este no existen dos Me siento la cara cuadrada y el cuerpo como un robot Estoy amanecido Y yo Como un humo que pica Ofréjame en el aire ¿Qué tú ves? Estoy viendo nimita ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy ¿Cómo estoy hoy? Hasta ti te doy Hasta ti te doy Hasta ti te doy Yo soy un lula Yo estoy hoy猛 Yo soy un lula Yo soy un lula Yo soy un lula Sieossipo Yo soy el lula Gracias por ver el video.